Cientos de kilos de ropa usadas y artículos tienen una segunda vida gracias a la iniciativa de Madre Coraje. Las prendas usadas o que se han quedado pequeñas se depositan en las decenas de contenedores distribuidos por la Bahía de Cádiz. Solo en Cádiz Capital hay más de una treintena. Personas voluntarias de Madre Coraje las reciben y las clasifican para su venta en tiendas solidarias como las que están en la calle Valverde y en Loreto. Una iniciativa que favorece la economía circular, el reciclaje y con la que además recaudan fondos para las comunidades empobrecidas. Tanto la ropa que se vende en las tiendas como la ropa que luego se utiliza o se manda también a Perú. Se manda 28 contenedores al año a Perú y también a Mozambique y todo eso tiene una labor social de que inclusive se hacen allí escuelas, plantas de aguas potabilizadoras. O sea, todos los recursos vienen de la ropa y los voluntarios que tenemos son geniales. Ahí aportamos todo lo que podemos para que esto funcione y la gente dona mucha ropa y es una pieza fundamental de todo esto.